Orgullo chiamaneco es el equipo de Rancho San Rafael Amigos invitados que debían andar con kilómetros para hacer esta fiesta y hacer patria desde la cuna de la panería Es el equipo de San Rafael, el portentoso, grande, fuerte y alto Ni más ni menos que el campeón nacional, ni más ni menos que el número nacional Es el equipo de la Cuenca de Papalopa de Oaxaca con todas sus estrellas completas Merida su lato esta droga de regolad deaka ¡Gracias al croquí! ¡Gracias al croquí! ¡Gracias al croquí! ¡En serio que divising! ¡Que agradecer por hacerlo! ¡Vamos a hacer la auditorio! ¡Gracias! ¡Gracias! La primera edición del torneo Trascendencia Charra 2019 que se disfrutó en el lienzo del Valle de Cintalapa en el marco de la Feria de la Virgen de la Cámara. Un torneo que además de presentar buenos equipos y de diferentes estados reconoció a personalidades icónicas de la charrería cintalapaneca porque precisamente dejaron algo que trascendió a otras generaciones. La escuadra de los hermanos Flores Moreno ganó la final con 305 puntos dejando en segundo lugar a Cruz de Piedra del estado de Oaxaca con 241 y en tercero la Walter Herrera Ramírez del vecino estado de Tabasco con 236. Una final pareja que comenzó a marcar diferencias desde la terna donde la escuadra de Chiapaneca logró mantener el paso constante hasta el paso de la muerte. Un momento especial cuando se realizó el homenaje a Jesús García Mendoza por su trayectoria y trascendencia charra por ello el certamen llevó su nombre. Como invitados especiales estuvieron los campeones nacionales 2018 la Cuenca de Papaloapan del estado de Oaxaca quienes participaron el sábado y domingo a manera de exhibición y era de más decir que se robaron el corazón del público no solo de Cintalapa sino de todo Chiapas. Vámonos a conocer las acciones de la Grántula. Ciudad Real arrancó con cala de 40 puntos por parte de Renato Flores gracias a la punta de 20 metros en tres tiempos. Colearon para 101 donde el mejor fue Absalón Pulido con 38 tantos. La mínima en el toro pero en la terna registraron 61 puntos. Carlos Gamboa hizo el jineteo de yegua de 17 una mangana a pie por parte de Jesús Flores y Hugo Mesa metió las tres. Sin embargo dos fueron de cuenta para 35 y con el paso de la muerte de Carlitos Gamboa lograron amarrar el premio de primer lugar. El equipo oaxaqueño Cruz de Piedra lograron su clasificación en la charreada matutina del domingo al igual que los representantes de Guimán. Abrieron camino los oriundes de la tierra del barro negro con tres unidades en la cala por parte de Eduardo Lescas con una punta de 17 metros en un tiempo y un pial de berijas de Ricardo Cervantes. Colearon para 68 donde Armando Trejo y Norberto Jiménez sumaron 28 cada uno. Sin un jineteo de toro, su terna de 65 tantos. Israel Aguilar con el jineteo de yegua para 11 y Norberto Jiménez harían los números más decorosos gracias a las dos manganas a caballo. Desgraciadamente no registraron paso de la muerte ni manganas a caballo. Desde la tierra de la piña llegó la agrupación de Don Walter Herrera Ramírez. Arrancaron con cala de Pedro Torres con de 39 puntos y una punta de 18 metros en dos tiempos. Revisión mundial de 18 tantos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí, sí, 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 sí. Colearon para 62 donde el mejor fue Seiner Herrera con 29 tantos. No hay monta de 30 tantos. La terna de muy buena manufactura de 60 puntos. El Crayber García en la yegua acumuló 16. Una mangana a pie de Manuel Granier y con el paso del 20 puntos cerrarían para 236 y con ello quedar en el tercer lugar. Tras las acciones deportivas se realizó la entrega de los premios a los tres primeros lugares y la entrega de reconocimientos por parte del comité organizado que serían los últimos de este gran torneo. Marconi García, presidente del comité organizador, agradeció al público y a los equipos tanto la respuesta como la confianza para este torneo que pretende continuar año con año. Cabe destacar que la ceremonia especial del domingo se entregó a manera de homenaje un reconocimiento a José María López Rivera, charro de muchos años que promovió este deporte en la localidad. Al lugar se den un cita personalidades como Marco Borràs, presidente de la Unión Estatal Chiapaneca de Charro, así como la directora del Instituto del Deporte, Tania Rojo. El certamen fue sancionado por Orlando Valenzuela y del Estado de Yucatán, Luis Ruiz y la lobando del Estado local, o sea, sede Chiapas, quienes se apoyaron del circuito cerrado de televisión de Agalope Tendido, Mario Vázquez Acosta encabezó el cuerpo de locutores, que estuvo conformado por Oscar Culebro, Ignacio Calimayor, Juan de Dios Salvador, en las fotografías, Rodrigo Cervantes, y con la cobertura con sangre rancho. Las damas también tuvieron participación, primero las niñas montando caballito de palo, mini orquídea del Valle de Cintalapa, y posteriormente las patronas, Real del Valle de Cintalapa. Felicidades también a todos los organizadores que formaron parte de este torneo trascendencia. Nos vemos el próximo año, recordándoles que la próxima semana, de todo lo que fue la primera fase del circuito Fiesta Charra del Sureste, en el Estado de Tabasco. Con imágenes de Gerardo Zúñiga, informó para Galope Tendido, Ibarra. Gracias por ver el video.